Este viernes arrancó la fiesta deportiva más grande de nuestro país, el campeonato Germán Pomares Ordóñez 2024. El juego inaugural se realizó en el estadio Roberto Clemente de Masaya. Los actuales campeones, los tantos, se enfrentaron a los tiburones de Granada. La maquinaria roja conquistó su primera victoria al blanquear tres carreras a cero con una excelente labor del abridor, Ángelo Bando, que elaboró en cinco innings con tres hits y ocho ponches. Este fue el primer triunfo de la temporada para el joven pitcher. El juego salvado fue para Jorge Bucardo. Realmente gracias a Dios por todo, pues damos gracias a Dios por la victoria. La verdad que venimos a la profesional, estábamos trabajando y no hemos dejado de trabajar y pensamos seguir así hasta el final de la liga. En el trabajo, en el terreno, en el gimnasio, estar enfocado todo el tiempo. A Dios nos salió la victoria, hicimos las cosas bien y ya como decía, iniciamos con el pie derecho y pienso que vamos a seguir haciendo el trabajo como se debe. Un trabajo en equipo, pienso que todos aportamos un granito de arena y a base de eso vino el éxito hacia todo. Y seguir inning a inning, sin bajar la guardia y creo que va a ser una muy buena serie y esperando en Dios sacarla a favor de nosotros. Este es el primer juego donde se realizó el uso del reloj de lanzamiento. Los estadios Soberanía, Estadio Roberto Clemente y posteriormente el Estadio Rigoberto López Pérez en León serán los únicos en este torneo donde se usarán como parte de la nueva tecnología aplicada con el objetivo de mejorar el ritmo del juego. La verdad que sí, primero darle gracias a Dios porque lo dio salud y salimos con la victoria, que es lo primordial, cada uno de nosotros salir con la victoria es muy importante. Sí, no hay mérito, hay que darle mérito a ellos, ellos salen a ganar, nosotros salimos a ganar también, es una competencia buena y tratar de sacar la serie es lo importante para nosotros. Sí, cambios muy drásticos, nada, la verdad, jugar con ellos nada más y tratar de hacer las cosas bien. Tratar de llamar al pitcher lo más rápido posible, tratar de pensar un poquito menos, pero discutir menos picheos que va a ser muy importante. ¡Gracias!